Boca Junior humillado por Copa Sudamericana, fortaleza en Brasil, le metió una pela 4 por 2 después del clásico ante River y la victoria, pues se le cae la sonrisa al conjunto Ceneice porque en Brasil se llevó una goleada en el partido día en Sudamericana, 4 por 2 y está obligado a darle vuelta a este resultado, así hay que decir que Boca Boca una nómina alterna Mal partido de Boca Juniors Bueno amigos vamos a ver cómo reaccionan los principales diarios deportivos de Argentina y después de Brasil, el diario le de Argentina, Boca sufría una goleada ante Fortaleza y complica sus chances y aspiraciones en la Sudamericana, por cierto, Fran Fabra fuertemente criticado El diario Tess es por Argentina, el Miss de Boca no funcionó en Brasil y sucumbió ante Fortaleza muy alterna prácticamente suplente y se notó en el campo de juego TNT es por Argentina, duro resultado, Boca fue goleado por Fortaleza en Brasil, está la portada de TNT Sports Sports nos da un dato importante, la caída de Boca ante Fortaleza es la quinta visita y derrota del conjunto Ceneice en tierra brasileña, así es amigos por Sudamericana, Boca no ha podido ganar en tierra brasilera Si metemos todos los torneos internacionales, estas son las goleadas que ha recibido el equipo Boca Junior Crédito a Mr. Chief desde España, por Copa Libertadores con Palmeiras en el 94 cayó 6x1 con Atlético Nacional 1-4 en el 2003, Chivas de Guadalajara en el 2005 4x0 en el Mundial de Clubes con Mila 4x2 y el día de hoy 4x2 ante Fortaleza son las goleadas que ha recibido Boca en torneos internacionales Bueno amigos, vamos a disfrutar de algunos diarios deportivos de Brasil, a ver cómo reaccionan El diario La Gaceta Deportiva de Brasil, un partido de 6 goles, Fortaleza vence a Boca y se mantiene invicto en la Sudamericana La figura del partido amigos, se llama Pikachu pero no el Pokémon El jugador brasileño fue la figura ante Boca Junior, marcó doblete en la goleada 4x2 de Fortaleza sobre Boca Junior así lo publica el diario brasileño Lens Y bueno amigos, con esto me despido de ESPN Brasil Fortaleza dominó a Boca, gana otro partido y mantiene el 100% de éxito en la Copa Sudamericana Bien amigos, no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte ¿Y qué opinas? ¿Será que Boca lo puede remontar en la bombonera? Bueno amigos, nos vemos hasta la próxima, chao chao ¡Gracias!